A Carlen Pérez. Bienvenidos al Clímax aquí en el hilo donde sabemos todo de todos y de las temperaturas y vamos a comenzar con la zona centro Tegucigalpa en este caso máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 19 con cielos nublados. A quien no le nubló el día fue nuestro querido Taylo Paz que recibió un galardón precisamente en Estados Unidos en premios gratitud como siempre destacando el talento nacional. Vamos a continuar en este caso con la zona norte y es que San Pedro Sula por supuesto tendrá máximas de 26 grados el día de mañana y mínimas de 22. Vemos que San Pedro Sula está acostumbrado a climas más cálidos así como de cálido fue el recibimiento que le dieron a Luis Oviedo que con el apoyo de Televisentro y Emisoras Unidas nos representó en el Festival Internacional de la Canción y por supuesto que se trajo algunos galardones. Vamos a continuar y en este caso vamos a pasar a conocer cómo estarán las temperaturas en la zona sur. En Choluteca se esperan máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 22. Sabemos que ellos están acostumbrados a climas más calientes a temperaturas más altas así como alta es la emoción que Maluma está sintiendo. En este momento en una faceta que nos encanta que es la faceta de papá vimos esta tierna fotografía con su novia con la pancita esperamos a ver más acerca de este proceso que por supuesto le va muy bien a Maluma. Y vamos a finalizar por supuesto con la zona insular en Ruatán se esperan el día de mañana máximas de 28 grados centígrados con mínimas de 25 grados y por supuesto posibilidad de lluvias en este sentido que así también le llovieron los piropos y los halagos a Kendall Jenner. Compartió precisamente cada uno de sus disfraces vemos que le encanta la festividad de Halloween y de esta manera finaliza el clímax continuamos con más del hilo. Solecita por aquí Que caliente que esto está Lluviecita por acá Porque vas a tapar Un torno de noticias Que te va a identificar El estado del tiempo Solo aquí Karlen Pérez recién hace su debut en el clímax Veremos que tiene por decirle nuestro jurado calificador. Comenzamos con Diego León ¿Has tenido antes manejo de apuntador? Sí Se nota, se nota que tienes experiencia al recibir órdenes en un apuntador, se te ve cómoda recibiéndolas Ella... Perdón Vale, digamos que te vi muy cómoda, te vi muy tranquila, eso me gusta, me transmite Gracias Muy bien, te moviste muy bien en el set, ¿sí? En realidad creo que lo hiciste muy bien Gracias Diego León Lilian Bernal Tú tienes experiencia en escritura también de texto, ¿cierto? Me encanta leer, la verdad Entonces, tal vez que eso se refleja un poco en la ortografía Soy como un poco quisquiosa con eso Vale, no, pues me refería un poco como a los conectores que usaste Los argumentos que usaste para introducir las notas Estuvo muy bien Digamos que diste un contexto Si bien el tiempo era muy corto Diste un contexto al contenido muy interesante Y digamos que totalmente de acuerdo contigo en cuanto a tu experiencia en cámara Uso apuntador y también en manejo de set, pues se notó bastante Gracias Miguel Caballero Leiva Bueno, yo, a mí me encanta Carly, la verdad que sí Voy a ser honesto, pero sí siento que hizo muchas palabras repetitivas Yo creo que agarró muletilla muy rápido para tan poco tiempo Cuando se baila, yo siempre he criticado que la gente no termina de bailar Cuando hace una coreografía hay que vivir la coreografía Aunque sean 30 segundos Porque a veces la coreografía de espectáculo dura un minuto Pero hay que ser más intensos con la coreografía Carly se movió bien en el escenario Y como les digo, había mucha cacofonía Repetición de palabras Agarró la muletilla Y estamos Cosas que pasan Pero en general, muy bien Gracias a Miguel Caballero Leiva Y gracias a nuestro jurado por esos comentarios Hacia Carly Carly, ¿tienes algo que decir? No, la verdad que como siempre, agradecida Disfrutando el proceso Creo que cada día nos sorprende con algo nuevo Y esa es parte de este reto Así que, solo agradecimiento